Rudy y Mónica ¡Alabaré, cantaré y lanzaré en tu nombre, Señor! ¡Aleluya! Y le decimos... Grandes son tus sombras, grande es tu poder, pasiones donde adoran, viviendo en ti o no. Grandes son tus sombras, Dios te jura, a mí me consiguieron. El príncipe de paz, más valor ha llegado, es mi tiempo de adorarte, tu corazón agradecido. Grandes son tus sombras, yo cantaré y lanzaré, yo en ti me alegraré, por todo lo que has hecho en ti, me recocitaré. ¡Aleluya! Nos lanzamos la victoria al morir en esa cruz. En este vida eterna salvación y redención. ¡Aleluya! 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 Y te amamos aquí Padre amado, suena... ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y los mandamos, digaselo Sorprendentes son tus obras, Dios Majestosas con poder, Señor Y los montes, cielos y los mares tuyos son Por el poder de tu palabra, Dios Tú formas en toda la creación Las naciones todas hoy proclaman que eres Dios Y alegro a entre Dios Te amo, dice el Dios Como en el callalón Celebro, canto y danzó Por lo que has hecho en mí Levanto hoy adoración a ti Celebro, canto y danzó Por lo que has hecho en mí Levanto hoy adoración a ti Gritos de jubilación Celebro, canto y danzó Junto a Juli y Mónica Sorprendentes son tus obras, Dios Majestosas con poder, Señor Y los montes, cielos y los mares tuyos son Por el poder de tu palabra, Dios Por el poder de tu palabra, Dios Tú formas en toda la creación Levanto hoy adoración a ti Celebro, canto y danzó Por lo que has hecho en mí Por lo que has hecho en mí Levanto hoy adoración a ti Me gozaré de la fe 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 Y olvides hoy para adorar y celebrar Celebaré en tu nombre, Señor Te adoraré por lo que hiciste tú por mí Fuera de la fe de la fe de la fe de la fe dencha Te adoraré por lo que hiciste tú por mí Te adoraré por lo que hismenes se te parte, yo no te veré, no te desmayaré, aunque tú eres escudo, mi vida que le va a traficar a mis manos. Con alegría y jubilo en mi corazón, yo libre soy para adorar y celebrar. ¡Rudy! ¡Y Mónica! ¡Muchas felicidades! Me gozaré del ángel de Jehová, y lanzaré tu presencia o mi luz, con alegría y jubilo en mi corazón. ¡Oh! ¡ingen finances! ¡Longa por al aceptar! ¿Por qué no doblen las fuertes as palmas? ¡Al todopoderoso!